Oiga, mire lo que publica la revista Forbes, la revista Forbes de México. Diputados gastaron 114 millones de pesos para remodelar San Lázaro en los últimos tres años. La legislatura que terminará el 31 de agosto gastó 114 millones de pesos para remodelar oficinas, edificios y el salón de sesiones. Dicen los colegas de la revista Forbes, la nota la firma Yaret de la Rosa. El 31 de agosto concluye la actual legislatura en la Cámara de Diputados, por lo que la mayoría de los legisladores dejarán su cargo. Estos diputados siempre aseguraron ser austeros, sin embargo gastaron 114 millones 654 mil 412 pesos con 91 centavos para remodelar el recinto legislativo de San Lázaro, que equivale al presupuesto que tienen en el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras para este año. En 2020 el recinto legislativo formalizó el contrato por 29 millones 922 mil pesos para blindar con un sistema aduanal y cercas el principal acceso que se encuentra en la calle Emiliano Zapata. Por esa puerta usualmente se realizan manifestaciones. Los trabajos los realizó la empresa Servicios de Construcción, Proyección e Inspección y en este acceso se construyó una caseta de vigilancia, una aduana y una cerca para controlar el acceso peatonal al recinto legislativo. También se gastaron 12 millones de pesos para desaparecer el helipuerto de 5 mil 200 metros cuadrados ubicado en la calle Sidar y Rovirosa. Las modificaciones fueron instalar rejillas pluviales, canaletas y una reja hexagonal. Otros gastos registrados por la dirección de adquisiciones fueron la adecuación de las oficinas de la presidencia, la cual fue encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y después por Laura Rojas, por lo que se gastaron 224 mil 476 pesos. También remodelaron las oficinas del tercer piso del edificio E y le dieron mantenimiento a los espacios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En 2020 le dieron mantenimiento a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, la cual es conformada por los coordinadores de las bancadas. Para esto se gastaron cerca de 200 mil pesos y se le dio mantenimiento a los edificios B, D, F, G y H. Los últimos trabajos de remodelación que se hacen en San Lázaro son la rehabilitación del mobiliario del Salón de Sesiones y del Salón de Legisladores de la Cámara de Diputados. La licitación pública que lanzó San Lázaro señala que 678 curules de los diputados tendrán nuevo tapizado, pues serán negra, además recibirán mantenimiento a la mesa directiva y el escudo de esta. ¿En serio se necesita tanto? Yo pregunto. Yo pregunto nada más y lo hago con la mayor seriedad. ¿Se necesita tanto? Bueno.